Un splash para tener un cutis lindo es fundamental que tomes medidas preventivas para aumentar la producción de colágeno en la piel. La mejor forma que preparando las mejores mascarillas caseras para aumentar la producción de la misma sin gastar en cremas costosas. Todas las mujeres podemos tener el cutis de nuestro sueño siempre y cuando nos esforcemos para lograrlo y lo primero que tienes que hacer es deshacerte de la pereza. Así que toma nota de las mascarillas que te daremos a conocer a continuación. Los ingredientes que necesitas son muy fáciles de conseguir y brindan increíbles resultados. 2. Lee también. Tres bebidas refrescantes para quitarte el calor y adelgazar. 1. Mascarilla de agua de rosas. El agua de rosas es uno de los más poderosos ingredientes para deshacernos de las imperfecciones de nuestra piel. Ya que ayuda a revitalizar las células cutáneas, cerrando los poros abiertos. Estas grandes propiedades son eficaces y le devuelven la firmeza a la piel y combate las infecciones. Tu cutis lucirá mucho más fresco e hidratado. Te encantará este remedio, modo de preparación, lava tu rostro con agua de rosas y prepara una mascarilla casera mezclando el agua de rosas con gotitas de aceite de almendras. Aplica sobre el cutis durante 30 minutos, lava con abundante agua y deja secar naturalmente, sin toalla. Aplica esta mascarilla todos los días antes de ir a dormir y notarás los resultados al tercer día de aplicación. Puedes hacerlo durante los días que desees, ya que son ingredientes que no tienen efectos secundarios debido a que están libres de químicos. Asterisco el agua de rosas la puedes conseguir en tiendas naturistas, farmacias e incluso en algunos supermercados. Un splash 2, mascarilla de leche La leche es excelente para restaurar la vitalidad de tu piel gracias a sus grandes cantidades de proteínas y propiedades antiinflamatorios y antibacterianas. Este ingrediente promueve y evita la acumulación de células muertas, teniendo como resultado que la piel luzca más clara y suave gracias al colágeno natural que contiene el cual nuestra piel absorbe con mucha facilidad. Modo de preparación, lava tu rostro y cuello muy bien. Ahora remoja un algodón en leche de cualquier tipo, aplica sobre tu rostro y cuello y deja que actúe por 25 minutos. Una vez que pase ese tiempo, retira con abundante agua e hidrata con tu crema o aceite de tu preferencia. Notarás que al paso de 5 días, tu piel lucirá mucho más clara e hidratada, lee también, alimentos que producen efecto botox en tu piel. El colágeno es la proteína que se encuentra en grandes cantidades en la dermis y representa un gran porcentaje de los tejidos conectivos. Así que no lo pienses más y prepara estas mascarillas que además de ser muy fáciles de preparar, son super efectivas, no te arrepentirás de hacerlas. Mascarillas de colágeno como aumentar el colágeno en la piel. Mascarillas eliminar arrugas. Mascarillas piel más joven reducir líneas de expresión.